Luego de que durante su noticiero matutino, Paola Rojas bailara, Babi Sark, y eliminara la prueba de ello en redes sociales, a la periodista le llovieron las críticas por su escaso profesionalismo. En el breve video en donde se veía a la conductora mostrando sus mejores pasos de baile, se le ve al lado de otros compañeras de trabajo, como Raquel Méndez, Viviana Martínez, Toño de Valdés y Carlos Hurtado, lo que valió la desaprobación de sus fans. Pues los usuarios mostraron su enojo hacia la periodista, asegurando que ya están cansados de sus numeritos, en pleno programa. Punto. Pero, Paola no solo provocó comentarios en los que le decían que ya no está en edad para andar haciendo cosas de chavita, sino que también se rumoró que se sometió a una supuesta cirugía para aumentarse los senos. ¡Gracias!